Ya, 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 ahí están todos Vamos a ver si mi micrófono de pobre funciona esta vez Porque estamos graves a lo bien Mi primera vez fue fatal Me creía preparado, listo y todo Pero fue todo lo contrario Refiero obviamente a los videos, no me refiero a nada más Salir a bloguear a la calle no es tan fácil No es fácil abordar a la gente Y pues más que todo no he encontrado a gente suficientemente mayor Como para preguntarles cosas serias Esperar a un momento específico, un evento, una marcha o algo Para poder comunicarme con alguien así Ahí ya está hablando mi gato ¿Quiere salir en el video? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué he chillado? Él es mi gato Se llama Tommy No, no se llama Tommy Se llama Adai Tommy es mi anterior gato Me va a tocar pagar la presenta de SOFA Para poder ir a entrevistar gente Me va a tocar temas no tan políticos Si la política no es de la grave de todos Además está el canal de Hola soy Dani Me llaman Wally creo que es Y son canales muy buenos sobre el tema Entonces ya creo que sería exagerado Tener otro más, otro canal colombiano más sobre política El resto pues de lo que quedó ayer O antier Que fue como los intentos míos de grabar afuera de la casa Afuera del cuarto Fue como decepcionante No quedó nada Lo único interesante fue que grabé a unos niños nadando en un lago Y pues la verdad es muy difícil hablar en la calle Es más fácil estar aquí hablándole a la nada Y ustedes me van a pasar ya el video de los chinos Entonces para que lo vayan ¿Qué tal el agua? ¿Chimba? Me chimba Está re pro Está bien chingo en el agua ¡Vaya, vaya, vaya! Eso, eso, bájate Pues este man es re áspero ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Ven, vaya, vaya! Ahí están todos ¡Eso no copen! 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 Espera, se ahogan ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Todo se alista los malantes las patas! ¡Jaja! ¿Sí saben nadar? ¡Sí! ¡Ee! ¡Qué guay! ¡Siniente! ¡Ese cagodó! ¡Ese cagodó! ¡Ese cagodó! ¡Ese cagodó! ¡Oye man! ¡Máñeme este cimiento! Al final se encuentra un poco de maricada re equis, de puro desparcho, ni que era nosotros que éramos re tostados hacíamos eso.